¿Sabes cómo obtener información en poder del Estado? Busca la unidad de acceso a la información pública de la institución estatal de tu interés. Presenta tu solicitud de forma verbal, escrita o electrónica. Un oficial de información recibirá tu solicitud y verificará que los datos estén completos para iniciar la búsqueda. No tienes por qué justificar para qué quieres la información. Basta con presentar un documento de identidad. La Ley de Acceso a la Información Pública, la IP, establece un plazo de 10 a 25 días hábiles para entregarte la información requerida. Si te la niegan sin causa justificada, tienes el derecho de apelar a esta decisión. Busca más información en el sitio www.gobiernoabierto.gov.es Población activa por un Estado transparente.